Muchos de nosotros estamos siendo atormentados por pensamientos cíclicos, imágenes o sentimientos inútiles que continuamente entran en nuestra mente, incluso en contra de nuestra voluntad consciente. Esto impide relajarnos, concentrarnos o tomar decisiones adecuadas. Para liberar la mente de estas tendencias agotadoras es útil tener una visión más amplia sobre la vida y volver a conectar con la esencia del ser interior. El estudio de Raja Yoga y la práctica de la meditación nos facilitan desarrollar una perspectiva más amplia y descubrir la grandeza del verdadero yo. Meditación significa recordar el yo real. Entender el ser no físico en el contexto de la existencia eterna nos permite aceptar con dignidad las cosas transitorias. Todo esto nos ayudará a salir de la cárcel mental creada por la falta de conocimiento espiritual y por los apegos a lo que es temporal. En realidad cada uno de nosotros es un ser no físico, eterno, un ser de luz, un alma. Este verdadero yo es como una estrella luminosa, sutil, ubicado en el centro de la frente, que utiliza el cuerpo durante un corto tiempo. La paz, la pureza y la alegría son la naturaleza innata del ser. El ser es un huésped en este mundo físico, un visitante. El cuerpo pertenece al mundo físico, pero el ser de luz pertenece a otra dimensión, un mundo de luz y silencio, más allá del espacio y el tiempo, el hogar eterno de las almas y del alma suprema. La meditación, si se practica regularmente y con precisión, puede liberar al individuo de las limitaciones mentales y emocionales y puede inducir un estado de calma mental y física, incluso en la vida cotidiana. Buena suerte en su viaje de descubrir la belleza y la grandeza del verdadero yo y el mundo del verdadero yo.